¡Esto es la DALCAM! ¡Ahhh! ¡Pero no! ¡Era un homologo con dos hijos! ¡No! ¡Pagre! ¡Otta! ¿Que no entre de Pátima? ¡Para vez! ¡Para vez! ¡Para vez! ¡Vamos a grabar de cerca el grano de Jimena! ¡No! ¡Y esto fue Ale, vale! ¡No! ¡Valecisión! ¡Valecisión! ¡Gracias! ¡Out! ¡Me amarraron como puerco! Fermina, ¿de qué color es tu casa? ¡Mi casa es verde! ¡Ve la morada! ¡Pelo! ¡Andale! ¡Dime que me quieres Fermina! ¡Dame las llaves! ¡Dame las llaves como chicas! ¡Dame las llaves! ¡Dame las llaves! ¡Sí! ¡Sí te quiero! ¡Dame las llaves! ¡Dame las llaves! ¡No! 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 Gracias por ver el video.